A pesar de que está casi listo el mapa con las divisiones distritales para que se implemente en las próximas elecciones de Escondido, todavía hay incertidumbre entre los votantes. Carlos González nos explica por qué. Este martes una comisión de siete miembros llegó a un acuerdo en el mapa preliminar de la división de distritos para la ciudad de Escondido. El mapa es lo que la comunidad había pedido. Este va a ser un cambio positivo para la comunidad de Escondido. El mapa dividido en cuatro distritos electorales tiene que tener por lo menos uno que tenga mayoría hispana. Es bueno para nosotros, creo yo, por la razón de que no había representación en ciertas áreas de Escondido. Definitivamente el proceso de ubicar líneas o distritos electorales en Escondido es una positiva situación para muchos hispanos. Pero el mayor problema, según expertos, es a la hora de salir a votar. Solamente uno en diez votantes latinos que estuvieron registrados salieron a votar. Esto motivó que se siguiera un plan donde el primer paso fue que la gente se empiece a registrar para votar en una ciudad muy controversial para el hispano. Ese es el segundo paso de crear distritos y que la comunidad participe en crear esos distritos. Y luego va a ser, la tercera parte va a ser que voten en el 2014. Ahí está el mayor problema, una pregunta casi sin respuesta. Si no salían a votar antes, ¿qué se puede hacer para que lo hagan ahora con los nuevos distritos? Residentes entusiasmados opinan. Levántense, lean un poco, si no que los instruyan sus criaturas que ya están educadas y hay que ir a votar para hacer el cambio. Así de sencillo. Es poner una palomita nomás. El 31 de octubre es el último día que personas pueden someter testimonio para ver si hay algún cambio. En esas audiencias, el público podrá opinar sobre el mapa. Se revisarán esas opiniones para después enviarlo al Consejo Municipal. Ellos pueden opinar, pero al final es la comisión la que decide el mapa final. Y tiene que estar listo de tres a cuatro meses antes de las elecciones de noviembre del 2014. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.